¡No hay pan, batando chorizo! 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 ¡¿Qué es lo que está haciendo? ¡A FMI! ¡A SSI! ¡A SSI! ¡A SSI... ¡Queremos desassociar a FFI! ¡Queremos un piscito! ¡Queremos un piscito! ¡Queremos un piscito! ¡Queremos un piscito! El Estado da el dinero de todos los españoles y españolas 300, perdón, 30.000 millones de euros, los bancos, empresa privada, la empresa privada echa a la gente de sus casas. Ese dinero tiempo ya ha venido para recortes que vamos a sufrir y que estamos sufriendo en sanidad y en educación. ¡Queremos un piscito! ¡No hay paz! ¡A tanto ahorita! ¡No hay paz! ¡A tanto ahorita! ¡No hay paz! ¡Un piscito! ¡Un desastrío! ¡Un ocupación! ¡Un desastrío! ¡Un ocupación! ¡Un desastrío! Los abusos de las clases políticas y financieras contra los ciudadanos y ciudadanas también. En este caso, nuestro motivo de indignación es el fraude con el patio de medicanos, porque en el final de la pandemia, en el 2011, ha habido más de 15.000 soldados. De tanto, en ese número hay familias sin ningún recurso y ahora además están en la calle. Los datos que cuando tuvieron deuda le pidieron la ayuda del dinero público para hacer el paso son malos que aplastan seguridad a la gente a la que engañaron para hacer primar con fracos y con escaños abusivos. El poder público ha promovido el juramiento de las familias y la voluntad inmobiliaria como mecanismo de crecimiento por hábitos. Pero hoy, cuando el sistema se viene abajo, ya han sido capaces de articular soluciones. Por esto, con todo esto, dejamos de tener los desobios a familias a punto de ser expulsadas de su única vivienda y que en cualquier caso ninguna persona se quede sin un lugar donde dormir. Derecho que debe cubrir el Estado, utilizando los millones de pisos vacíos que permanecen en manos de empresas públicas y privadas. Instaurar la relación en pago con granja de prensivo para mitigar la dramática situación de las familias expulsadas de sus hogares. Ya se aplica en Estados Unidos y en países de la Unión Europea. Instaurar que no, creación y regulación de un carterero, de un verdadero bloque público de vivienda y de actividad social en el que no primen los beneficios privados sino los derechos de los ciudadanos. Recordar de una vez el mercado financiero, de pura responsabilidad de los ciudadanos por la pregunta inmobiliaria y evitar los cumplidos desmanes de la banca o la ciudadanía, consentidos por la clase política. Es el tipo de medida que la administración comienza a aplicar estas medidas para resolver las situaciones desesperadas y tiempos de miles de familias ya deshorteadas en el mundo de ese grupo. Además, estamos abonizados para comenzar a detener o consultar los próximos desastros en las zonas de seguridad. Hay medidas legales aplicables y también podemos hacer presiones en la calle. ¡Aquí te estás mirando, también te estás robando! ¡Un desahucio! ¡Una ocupación! ¡Un desahucio! ¡Una ocupación! ¡Un desahucio! ¡Una ocupación! La violencia, el capitalismo, la violencia, el capitalismo, la violencia, el capitalismo. ¡Violencia es, no llega la final de tres! ¡Violencia es, no llega la final de tres! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que vienes! ¡Que no tenemos tasa! ¡Que ocurre! ¡Que ocurre! ¡Illia, illia, illia! ¡Illia, illia, illia! ¡Illia, illia, illia! ¡Gracias! ¡Gracias! ...debajo igual no hay mucha, ¿eh? A un lado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!